En esto pues, me derretó Pepper Shelly. Entonces chicos, aquí empezamos con el reto del ají, entonces, tienen que en 10 minutos comer la mayor cantidad de ají que puedan, si consumes leche o si botas el ají de la boca y no te lo pasas, ya no es el reto, descalificado, entonces, este es el reto del Pepper Challenge, tienes que comer, lo retamos a todo el internet, aquí en 10 minutos, en todo el mundo sea el ganador de poder comer más ají, de los más picantes, en 10 minutos. Cualquier, mándanos los videos de ustedes comiendo aquí, que vamos a hacer más adelante una compilación de este Pepper Challenge y les siento por, estamos 10 acá, falta L, que es un compromiso, pero lo van a ver en próximos videos, y feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, espero que pasen un gran 2017, un saludo de nosotros, espero que hayan tenido felicitas de días y un gusto estar con ustedes a principios de este año. Aquí estamos nosotros, aquí va a aparecer un, o por alguna parte de la pantalla va a aparecer un cronómetro, un cronómetro para que veamos todos, y cuando el primero coma el primer picante, entonces, sería, empezamos, entonces a ver quiénes comen, ahí puedo ponerle, en edición, ya se verán todos los porcentajes, entonces, a ver, cuando el que coma el primer picante, empieza de una vez, entonces, cuando quieran. Quién empieza? Quién es, sí me molestemos. Quién es, sí me molestemos. ¡Ay, qué dolor! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Woooh! 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 ¡Jajaja! 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 ah 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 porque ahora lo voy a ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno ya fue lo que ustedes vieron Entonces no fuimos con este reto Ni con solo un año y solamente un primer ejercicio Espero que ustedes si lo puedan cumplir Y esperamos que nos manden sus videos Aquí a Paper Challenge The Paper Challenge Yes The Paper Challenge